Con respecto a la encuesta de Hábitat, la verdad es que las cosas que no podemos tomar o sacar conclusiones de datos que son incompletos, donde ha habido escasa participación y que no hay una metodología adecuada. Así que esta es parte de la campaña publicitaria de esta AFP para convencer a gente que desgraciadamente no ha logrado convencerla. Porque todos sus afiliados, ni siquiera el 5%, contestó la encuesta de esta AFP.